Hola, aquí les traigo otro video aportándoles otra posible solución para el famoso Steam and Files Como en mi video anterior les explicaba, les damos la solución en cuanto a los Steam ID En este les cuento que cada vez que yo actualizo el controlador de pantalla, en mi caso que uso AMD En Windows me crea estos DLLs que ven acá Y esos DLLs impiden que mi servidor de ROOS se conecte con el servidor de Steam Y me de el famoso Steam and Files, este que tenemos acá Ahora veremos que rápido se soluciona esto Sencillamente vamos acá a Windows Escribimos acá en la esquina Game Manager Una vez hacemos la búsqueda acá, vemos los ficheros, cerramos todo Absolutamente todo para que, porque estos ficheros los usa el Steam Entonces queremos que nos dé permiso para eliminarlo, para borrarlo Ahora vamos a eliminar Ahora levantamos nuestro servidor de Steam Y abrimos nuestro servidor de ROOS Ahí está levantado nuestro servidor, veremos cuando termine de levantar si se ha conectado correctamente con el Steam Con el Team Server Aquí terminando de levantar nuestro servidor Vamos a ver si se conecta con el Steam Server Aquí está conectado el Steam Server Entrando al juego Entrando al juego Y aquí estamos con nuestro cliente Jugando sin el modesto Steam Out Files Y aquí estamos con nuestro servidor de Steam Server Y aquí estamos con nuestro servidor de Steam Server Y aquí estamos con nuestro servidor de Steam Server Y aquí estamos con nuestro servidor de Steam Server